yo creo que estamos todos en la sala confirman si se puede ver la pantalla proyectada en general dice ok entonces como habíamos dicho que vamos a hacer un cambio con instalaciones y sistemas el día de hoy sería la clase correspondiente así está entonces continuando con la asignatura el día de hoy vamos a ver lo que son instalaciones eléctricas como tal y cómo se dimensiona una instalación eléctrica hasta dimensionar la capacidad del transformador entonces para eso tenemos nosotros que partir sobre los niveles de consumo de las instalaciones entonces aquí como premisa establecemos que para diseñar una red eléctrica sea esta de carácter residencial comercial o industrial se debe considerar los siguientes criterios que un diseño eléctrico permite al proyectista determinar valores de capacidad de los diferentes componentes del sistema con el fin de que estos sean cuantificados y especificados entonces aquí vamos a establecer algunos criterios como son demanda máxima que es el valor máximo de la carga durante un periodo de tiempo dado por ejemplo un día un mes un año factor de simultaneidad que es la relación expresada con un valor numérico o como un porcentaje de la potencia simultánea máxima de un grupo de artefactos eléctricos o clientes durante un periodo determinado y la suma de sus potencias individuales máximas durante el mismo periodo factor de diversidad recíproco del factor de simultaneidad entonces dentro de la clasificación de tipos de instalación nosotros nos vamos a encontrar con el diseño de instalaciones de carácter domiciliario de carácter de edificios de viviendas de edificios comerciales oficinas edificios públicos y de industria entonces cada diseño tiene su particularidad y normas que cumplir entonces en cada caso es necesario determinar en la demanda máxima con la cual se dimensionan las instalaciones de enlace como son acometidas potencia de transformador propio si es el caso bien entonces dentro de los factores que carácter y su diseño según sea el tipo de instalación se debe calcular y determinar factores como el factor de demanda que es la relación entre el factor entre la demanda máxima de la carga y la potencia instalada esto es para los diseños por ejemplo el factor de demanda para un número de motores en operación de 1 a 10 es de 70 a 80 por ciento si de 21 a 50 de 0 55 hasta 0 60 de factor de demanda así así mismo para iluminación si tenemos 3000 vatios el factor de demanda va a ser uno de 3018 800 vatios 0,35 y 801 más 25 por ciento asimismo el factor de demanda para tomas de fuerza y toma corrientes dos o menos toma corriente 100% de factor de demanda de 3 a 5 el 0 75 de 6 o más el 0,50 como van a ver al finalizar la clase en el ejemplo de aplicación estos factores son los que elige de acuerdo a la experiencia que va tomando con los años el proyectista para los diferentes circuitos así mismo tenemos el factor de utilización que es por el cual debe ser multiplicada la potencia nominal de los equipos para obtener la potencia media absorbida por los mismos en las condiciones de uso de los diferentes equipos donde el factor de utilización va a ser igual a la potencia de la carga entre la potencia nominal si los comprobemos ver en la siguiente figura no es cierto en un sistema de distribución ustedes van a tener un medidor no es cierto este medidor lo alimenta un transformador donde esta va a ser la cometida transformador medidor luego la cometida medidor el tablero general de distribución y desde el tablero de general de distribución ustedes distribuyen a cada una de las cargas conectadas como son alumbrado toman corrientes cargas especiales como cocina de inducción cargas especiales como bombas sí entonces el factor de utilización me permite medir no es cierto la potencia que estoy utilizando entonces por ejemplo en condiciones de operación normal la potencia consumida por una carga en algunas veces menor que la indicada como su potencia nominal y para su calco se domina el factor de utilización como el cociente entre la potencia efectiva mente demandada por la carga y la potencia nominal de la misma que me quiero referir con esto por ejemplo dentro de una instalación un cierto sea de carácter residencial comercial industrial por ejemplo un motor su potencia nominal es un hp por ejemplo no es cierto y es 746 watts de potencia nominal entonces el factor de utilización que me dice si es uno estoy utilizando toda su potencia está plena carga si es 0,5 estoy utilizando la mitad de la potencia de la potencia de la potencia a eso se refiere el factor de utilización a como estoy utilizando la potencia de la carga luego viene el factor de simultaneidad o coincidencia este es un factor que es la relación entre la demanda máxima de un grupo de equipos y la suma de las demandas individuales de estos equipos qué es el factor de simultaneidad o coincidencia ustedes dentro de su vivienda no cierto por ejemplo tienen un circuito de iluminación que está conformado por 10 12 20 luminarias sí entonces la simultaneidad se refiere a que en un determinado tiempo se estarán utilizando todas las luminarias sí se estarán utilizando todos los tomacorrientes se estarán utilizando todas las cargas especiales entonces el factor de simultaneidad se refiere a como las cargas coinciden en el tiempo entonces por ejemplo dentro de su vivienda ustedes tienen un número determinado de cargas televisor licuadora refrigeradora plancha cocina luminarias sí pero todas estas cargas no se las utiliza al mismo tiempo sino se las utiliza en diferentes horarios a eso se refiere el factor de simultaneidad a como las cargas son simultáneas o coinciden en el tiempo entonces la determinación de este factor es responsabilidad del proyectista requiere de un conocimiento detallado de la instalación y las condiciones en las cuales cada carga y cada grupo de cargas son explotadas por estas razones no es posible dar valores de aplicación general correspondiente a todos los factores no obstante si no se dispone de información precisa puede manejarse los siguientes factores de simultaneidad estos factores por lo regular nosotros lo encontramos en tabla de acuerdo al tipo de carga y otros casos particulares por ejemplo el factor de simultaneidad qué sé yo en una industria en que los motores de una área de la industria trabajan 12 horas entonces el factor de simultaneidad va a ser uno en ese tipo porque va a estar todas las cargas coincidentes en el tiempo entonces el factor de simultaneidad por ejemplo si podemos tener para números de circuitos como podemos ver en la lámina de 2 a 3 circuitos podemos decir que el factor de simultaneidad es 0,9 de 10 o más de 0,6 asimismo para circuitos de iluminación el 1 por ejemplo si estaríamos hablando de una de una cancha sintética si en determinada hora el factor de simultaneidad de ese circuito de iluminación va a ser 1 porque todos los luminarias van a estar encendidas aire acondicionado y calefón 1 toma corrientes de 0,1 a 0,2 motores primer motor 1 segundo motor 0,75 resto de motores 0,60 así en una industria donde sean horarios de funcionamiento diferentes y más que eso ¿no es cierto? que funcionen en intervalos de tiempo diferentes así mismo tenemos esta tabla de factor de simultaneidad en cambio por tipo de tipo de circuito y potencia prevista por toma por ejemplo para un circuito de iluminación con una toma de 200 vatios el factor de simultaneidad 0,75 y el factor de utilización 0,5 ¿a qué se refiere esto? ¿no es cierto? que los 200 vatios yo voy a decir que el factor de utilización va a ser de el 50% y este circuito va a coincidir 75% sus cargas en el tiempo a nivel internacional de lo que he podido revisar estos días lo que he encontrado por ejemplo es que en Perú Uruguay España se tienen estos factores delimitados lamentablemente a nivel nosotros todavía de país no hay una norma clara para lo que son regulaciones de baja tensión que nos orienten como como seleccionar este tipo de factores entonces en un sistema de distribución típico nosotros lo que vamos a encontrar siempre va a ser la subestación ¿no es cierto? o transformador de distribución a este transformador se conectan un número de viviendas o una industria ¿no es cierto? donde las cargas que alimenta ese transformador ¿no es cierto? pueden ser coincidentes o no coincidentes en el tiempo entonces por lo regular en una industria o en edificios de carácter de oficinas públicas los circuitos de iluminación por ejemplo regularmente van a ser factor de coincidencia uno porque todo el tiempo va a estar funcionando en una industria ¿no es cierto? que se determine que tiene un tiempo de operación de ¿qué se dijo? de las 24 horas en producción el factor de simultaneidad va a ser uno ¿sí? bien entonces aquí vamos a entrar netamente en la normativa local para el dimensionamiento de este tipo de proyectos entonces como ustedes pudieron apreciar en la plataforma se subió unas normas técnicas que establece las empresas eléctricas para el diseño de proyectos entonces aquí si ustedes pueden revisar pueden darse cuenta que la empresa eléctrica proporciona servicio eléctrico a edificios cuyas cargas no superen los 10 kilowatts y se encuentren en la zona de servidumbre 200 metros desde el transformador más cercano entonces miren aquí hay una condición por ejemplo si en una vivienda de dos pisos se va a construir un piso más ¿qué cosa? el estudio eléctrico a mí me dice si esa vivienda consume 10 kilowatts o más si consume más evidentemente la empresa eléctrica ya no le aprobará solo la instalación de un medidor sino solicitará al cliente ya la instalación de un centro de transformación nota 2 para edificaciones que estén dentro de la zona urbana su demanda tendrá que ser menor a 30 kVA si es mayor se debe instalar un centro de transformación entonces la demanda máxima unitaria proyectada para urbanizaciones y proyectos rurales esa es la normativa que vamos a trabajar establece dos tipos de demanda unitaria proyectada por usuario en el sector urbano lo clasifica en área promedio no cierto áreas mayor a 400 y los clasifica como un usuario tipo A y merece que la demanda unitaria que se sugiere va a tener esa vivienda va a ser de 4,48 kVA y si es en el sector rural los clasifica como usuarios tipo F G y H y así mismo me da una demanda máxima unitaria que tendrá esa vivienda bien la demanda máxima proyectada no cierto la demanda máxima proyectada es la relación entre la demanda máxima unitaria proyectada aquí una aclaratoria si es que yo voy a hacer un tipo de análisis para un tipo de N vivienda yo puedo utilizar esta tabla o calcular mi propia demanda máxima unitaria proyectada si es que es un proyecto corto yo puedo seleccionar directo esta tabla ya es un edificio por ejemplo yo como proyectista tendré que determinar la demanda máxima unitaria proyectada que está en función del número de tomacorrientes luminarias cargas especiales que ustedes instalen en cada escenario entonces esta demanda máxima proyectada una vez que yo detengo la demanda máxima unitaria proyectada la multiplico por el número de usuarios si y un factor de coincidencia que está dado por la ecuación que es igual a N que es el número de usuarios elevado a la potencia a la menos 0,094 también luego de eso determino la demanda máxima de diseño si o sea la demanda máxima que va a tener mi vivienda esto se refiere si a cargas de alumbrado público y a cargas especial por ejemplo si voy a dimensionar un transformador para abastecer a un conjunto residencial de seis casas si o de perdón de diez o doce casas y yo tengo que determinar qué transformador va a alimentar o va a suministrar de energía a esa vivienda y en la red de baja tensión habrán una un proyecto eléctrico ahora transformar proyectos ingeniero disculpen no sé si soy yo pero no se escucha no se lo escucha ingeniero ahí me escuchan ahí sí me confirman desde que desde que desde que lámina me quedé porque me desconecto de la forma o hasta la lámina catorce si se escuchó la anterior no más ya bien entonces vamos a regresar desde la anterior miren entonces la demanda máxima de diseño se refiere a la demanda máxima proyectada que puede ser la seleccionada por tabla o la que ustedes determinen dentro de su proyecto el cual puede ser de carácter residencial comercial o industrial si en este de ahí se considera alumbrado público también y cargas especiales luego que tenemos determinado eso procedemos a dimensionar la demanda máxima del transformador que se refiere a la ecuación entre demanda máxima de diseño determinada anteriormente multiplicado por un factor de sobrecarga si donde este factor de sobrecarga que es lo que busca no instalar capacidades demasiado elevadas entonces para esto se sigue la siguiente recomendación técnica que lo establece la norma ¿no es cierto? para usuarios categoría A se multiplica la demanda de diseño del transformador por un factor de sobrecarga de 0,9 usuarios B y C por un factor de 0,8 y usuarios D hasta por un factor de sobrecarga de 0,7 aquí hay que considerar a la hora de dimensionar las acometidas lo siguiente para media tensión se considera valores de caída de tensión de KVA por kilo y para baja tensión se considera caída de KVA por kilo entonces en una red primaria si es de carácter urbano la caída de tensión de la red primaria que 7,96 es un sistema fase neutro y 13,8 es un sistema trifásico no deberá ser superior al 3,5% y en un área rural no será superior al 7% bien ahora cálculo de la caída de tensión en una red secundaria en un área urbana no podrá ser superior al 4,5% y un área rural superior al 5,5% bien la distancia de las acometidas en el sector urbano deberá ser 30 metros y en el sector rural 60 metros en la medida de las posibilidades bien ahora ¿cómo se analizan las cargas especiales? si dentro de su vivienda tienen por ejemplo esta metodología la lanzó el Ministerio de Energía hace algún tiempo tiene instalado una cocina de inducción ¿a qué se refiere eso? a que me dice que una cocina de inducción consume 2,4 kilowatt ¿no es cierto? entonces dependiendo del número de cocinas si yo me ubico en esta tabla y digo por ejemplo para 10 cocinas la demanda coincidente va a ser de 0.7 ¿sí? entonces esta es una metodología que luego en el tiempo se determinó se evidenció que no era que no era tan aceptable para proyectar cargas pero luego de eso se procedió a hacer con este tipo de metodología donde se analiza que la potencia instalada en una cocina va a ser de 4 kilowatts a factor de demanda 0,8 me dice que la cocina va a tener 3200 vatios ¿sí? y a factor de potencia 0,92 me dice que por ejemplo para una cocina con factor de coincidencia del 100% va a tener 3200 kilowatts 3.2 kilowatts y 3,37 kVA entonces de esta tabla que yo les he de proporcionar para seleccionar de acuerdo al número de cocinas que ustedes consideran por proyecto si es que tratamos de un proyecto de tipo residencial ¿no es cierto? de un conjunto habitacional entonces habrá que hacer referencia a este anal entonces por ejemplo si yo digo que voy a tener 12 usuarios con cocina va a haber un factor de coincidencia ¿sí? o de diversidad de por ejemplo 35.1 lo que me dice que va a tener una demanda de 1124 vatios ¿sí? y un factor de coincidencia de 35.1 y 17.75 kVA entonces para explicar antes de pasar al ejemplo de aplicación en resumen de que es lo que vamos a hacer el día de hoy nosotros vamos a tener siempre que dimensionar que cosa este conductor que es que parte desde el alimentador principal que puede ser monofásico o trifásico alimenta el transformador que puede ser monofásico y trifásico desde ese transformador nosotros nos vamos a dirigir a un metro contador de energía desde este metro contador vamos a sacar una cometida que es la que suministra la energía desde el metro contador hacia el tablero general de distribución y desde este tablero general es que vamos a distribuir o a suministrar de energía a todas las cargas entonces ¿qué elementos debemos considerar en cada etapa? en la primera etapa para seleccionar el transformador debemos determinar si este es monofásico trifásico si el nivel de aislamiento que debe cumplir esto que somos de ver en las siguientes clases en más detalle las características técnicas de los equipos el tipo de transformador ¿sí? luego de eso el tipo de medidor si es un medidor simple si es un medidor especial ¿sí? si es electrónico si es trifásico luego de eso el tipo de protección que vamos a seleccionar para colocar aquí en esta parte por ejemplo aquí como condición si yo selecciono un transformador de 10 kb monofásico la la protección a seleccionar para la carga entonces en este sistema de 10 kb habrá que seleccionar el dispositivo de protección ¿sí? para la corriente que el transformador puede dotar a la instalación con 10 kb eh eh aquí hay de la cometida número uno que sea ay perdón se desconectó nuevamente este entonces vamos a tener una cometida número dos que es la desde el medidor hacia el tablero general distribución ojo aquí también tengo otra consideración el calibre del conductor para este tramo debe soportar la corriente máxima que puede suministrar del transformador luego de eso vamos a tener el conductor de cada circuito que estará en función de la corriente de consumo de cada circuito y finalmente la protección de cada circuito entonces como ustedes pueden ver en cada etapa hay que tener ciertos criterios técnicos de diseño entonces para el ejemplo práctico de hoy vamos a hacer el siguiente análisis y mencionar el centro de transformación para un complejo deportivo en el que se instalarán las siguientes cargas un circuito de iluminación de 24 reflectores cada reflector tiene una potencia de 400 vatios y 240 volt circuito de iluminación 2 16 luminarias 60 vatios a 120 volt circuito de toma corriente es 1 12 cada carga tendrá 200 watts 120 volt circuito de toma corriente es 2 12 cada toma corriente se le está dejando como que va a suministrar una potencia de 200 watts a 120 voltios circuito de toma corriente es 3 lo mismo toma especial número 1 calentador eléctrico de 20.000 watts de potencia 240 volt toma especial número 2 una cocina de inducción de 4000 watts a 240 volts entonces por simple inspección yo lo que puedo apreciar en este momento no es cierto es que necesitaría de un transformador monofásico ya que un transformador monofásico como es de bobinado partido es el que me puede suministrar por el secundario no es cierto 120 entre fase neutro y 240 entre fase y fase entonces por ahora que es lo que tengo que proceder a hacer determinar no es cierto luego de hacer el estudio de cargas la capacidad del transformador que necesito la cometida el medidor la protección eléctrica general protección de cada circuito tuberías conductores de cada circuito entonces una vez que yo tengo esta información voy a pasar a compartir una hojita de excel que he preparado que así es como se hacen este tipo de proyectos no sé si se ve la hoja de excel ahí me confirma entonces miren vamos nosotros a decir como que vamos a tener dos tableros de distribución uno para las cargas especiales y otro para las cargas generales entonces que es lo que habíamos dicho nosotros que tenemos perdón un momento para poder ver la diapositiva ya habíamos dicho que tenemos un circuito de iluminación número uno no es cierto circuito de iluminación uno que habíamos dicho que es por este caso vamos a decir cancha sintética o cancha cancha uno digamos la potencia instalada vamos a decir que va a ser de cuánto será veinticuatro no es cierto que es veinticuatro por cuatrocientos vatios cada uno me da nueve mil seiscientos bien entonces de acuerdo a lo que habíamos dicho aquí el factor de demanda para este caso que será de uno o sea del cien por ciento del veinte por ciento del treinta por ciento de cuánto será el factor de demanda en este caso de uno sería no es cierto vamos a decir que este caso va a ser del cien por ciento entonces la potencia diversificada a qué va a ser igual la potencia diversificada va a ser igual no es cierto a esta relación entonces en este caso como es una carga bifásica que es lo que hago no es cierto divido para dos eso va a ser la potencia que va a estar circulando por cada fase bien ahora vamos a ver el circuito número dos dieciséis luminarias de sesenta vatios cada un circuito de iluminación número dos no es cierto así sencillos pongamos me dice que va a ser de sesenta vatios y va a haber dieciséis luminares entonces en este caso sería dieciséis por sesenta yo digo que aquí este circuito no va a estar encendidos todo el tiempo entonces digo que va a tener un factor de simultaneidad de un cero coma setenta por ciento si va a ser un circuito qué cosa monofásico conocieron entonces qué digo aquí en este caso que va a estar conectado a la fase B luego de eso qué más tengo un circuito de iluminación un circuito de toma corriente que me dice que un circuito de toma corriente va a ser de doce por doscientos vatios digo que va a tener un factor de simultaneidad de cero coma sesenta y cinco si en este caso como este es un circuito fase neutro va a estar asignado en la fase A ahora circuito toma corrientes este era uno este va a ser dos vamos a decir que es la sala número dos es lo mismo y para balancear la carga este lo voy a asignar en la fase B luego de eso que más tengo un circuito de toma corriente es número tres que era de las mismas características y lo voy a colocar en la fase A bien hasta ahí sería mi tablero de distribución secundario uno ahora voy a diseñar el tablero de distribución secundario dos carga especial número uno puede ser calentador ¿no es cierto? de agua bien entonces este calentador de agua me decía que va a tener una potencia instalada de veinte mil vatios entonces yo voy a decir que este factor de demanda de este equipo va a ser de un 0,70 no va a ser uno bien entonces esto de aquí sería dividido entre dos dividido entre dos estoy dividiendo la potencia por cada fase ahora voy hacer el cálculo de la cometida número dos va a tener una demanda de cuatro mil watts un factor de demanda vamos a decir que va a ser un factor de demanda de déjenme ver la tabla va a ser que este va a tener un factor de demanda de 0,8 que va a decir eso que no voy a estar utilizando la potencia total de esto esto va a estar dividida por cada fase bien entonces miren hasta aquí yo tengo determinada que cosa mi demanda que tengo por cada fase entonces aquí hay que considerar el siguiente análisis siempre hay que ir si es un circuito bifásico hay que ir distribuyendo la carga de forma equilibrada entre la fase A y la fase B para que al final no se produzca un desbalance superior al 15% que es lo que recomienda la norma entre la fase más cargada y la menos cargada ¿si? los compones ahora aquí está se puede decir un poco balanceada la carga entonces una vez que tenemos hecho este análisis nosotros procedemos ¿a qué cosa? a determinar la protección de este circuito entonces la protección yo una pregunta para todos la protección yo la dimensionaré con esta potencia diversificada o con esta potencia instalada ¿se me pueden responder? ¿con qué dimensionaré la protección de este circuito? miren con la protección no si con la protección del circuito yo la dimensiono de acuerdo a la potencia instalada porque por A o B situación puedo ¿qué cosa? demandar esa potencia total entonces si yo si yo dimensionara la protección con esta potencia de aquí ¿no es cierto? estaría seleccionando una protección más baja y eso podría causar algún problema al momento que demande la máxima potencia del circuito entonces para este caso ¿cuál va a ser la protección? ¿no es cierto? yo puedo hacer un cálculo rápido rápido ¿no es cierto? que va a ser igual ¿a qué cosa? potencia entre 240 volts y me dice que demandó de un breaker de 40 amperios ¿sí? pero por seguridad yo multiplico este valor de aquí por un factor de 1,20 ¿sí? y digo que aquí voy a instalar una protección de 40 amperios dos polos el conductor ¿el conductor cómo lo selecciono? el conductor lo selecciono de la siguiente forma ¿por qué lo multiplicamos por el 1,20? que al final se dio 48 es un factor de seguridad es un factor de seguridad para ciertas cargas para cargas especiales hay que tener un poco de cuidado al momento de seleccionar la protección por ejemplo motores de inducción aires acondicionados ventiladores cargas inductivas ¿sí? ¿por qué? porque al momento de su arranque ¿qué pasa? se producen picos un poco elevados ¿sí? entonces si seleccionamos una protección al límite ¿qué puede pasar? se nos va a estar disparando la protección de forma errónea recuerden que la protección ¿qué función cumple? proteger el circuito entre la circulación de una corriente excesiva superior ¿no es cierto? o proteger el circuito de un cortocircuito entonces ¿cuándo opera el breaker? ¿cuándo? ¿no es cierto? circula una corriente superior a la que le está dimensionada la protección ¿sí? entonces ¿qué ocurre cuando circula una corriente superior? se tiende a calentar ¿sí? y se dispara o opera la protección en cambio ante un cortocircuito sale a la primera entonces hay que tener ahí un poco de criterio porque tampoco podemos sobredimensionar demasiado la protección ¿sí? ni subdimensionar que es elegir una capacidad más baja ni sobredimensionar ¿sí? siempre tiene que ser una protección acorde al tipo de carga que va a proteger y a la corriente que va a circular entonces miren para seleccionar el conductor ¿sí? yo trabajo con un tipo de conductor para este tipo de 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 instalación que es un conductor THHN o THWN ¿sí? según el tipo de conductor que ustedes elijan son los costos entonces aquí yo determino para qué corriente era 40 amperios ¿no es cierto? miren qué conductor es el que me soporta 40 amperios ¿estará bien seleccionar este conductor número 12? ¿qué dicen ustedes? para esa carga por simple inspección este conductor este conductor cuando hagamos el cálculo de la caída de tensión a lo mejor no nos va a dar los valores requeridos ¿sí? o normados entonces por seguridad ¿no es cierto? yo voy al conductor de 55 ¿sí? amperios que es un conductor número 10 regreso a mi tablita ¿yo qué digo aquí? que voy a utilizar ¿qué cosa? dos conductores por 10 ¿no es cierto? de cobre THHN ¿sí? entonces aquí ¿qué estamos diciendo? que voy a tirar dos conductores por 10 más THHN ¿no es cierto? aquí sería si es que yo utilizaría si es que yo utilizaría si es que yo utilizaría un cable de protección de tierra ¿sí? yo podría colocar más un 12 un conductor 12 ¿sí? de cobre THHN que eso me significa que voy a utilizar un conductor de protección de tierra calibre número 2 ahora más ¿qué tipo de tubería? por decirles una tubería de una pulgada ¿sí? no encuentro bueno aquí habría que poner el símbolo de tubería que es una O con una diagonal ¿no es cierto? con el número de pulgadas por decirles de una pulgada ¿no es cierto? yo seleccionaría ahí ¿qué estoy diciendo ahí? que voy a tener un circuito con dos conductores número 10 tipo THHN ¿sí? más un conductor de protección de tierra número 12 de cobre THHN y una tubería que va a transportar los conductores ojo el número de conductores que se pueden transportar por una tubería ya está normado ¿no es cierto? ustedes van a las tablas que les pasaremos en las siguientes clases para ya los ejemplos de aplicación ustedes se podrán dar cuenta que cada tubería ya tiene una recomendación tubería número perdón tubería diámetro una pulgada media pulgada dos pulgadas ya está especificado cuántos conductores pueden transportarse por ese tipo de tuberías entonces esos son datos de catálogo para el siguiente caso voy a necesitar ¿qué cosa? un breaker ¿no es cierto? para la siguiente carga que va a ser igual a no sé la potencia instalada ingeniero no la diga si queda perdón si perdón la tomé mal potencia instalada miren un breaker número 8 entonces directo un breaker número 10 amperios un polo entonces para 10 amperios un polo esto va a ser ¿qué cosa? circuito de iluminación por simple inspección yo veo que voy a utilizar dos un conductor un conductor por número doce cobre no es cierto perdón un conductor número doce más uno por doce que es el neutro THHN ¿sí? más tubería ¿quién? a ver alguien preguntó alguien levantó la mano bien para más tubería que se dio aquí se pone en la descripción más tubería una pulgada de PVC o lo que sea ahora circuito de toma corriente es uno ¿no es cierto? sala uno vamos a dimensionar para este circuito de toma corriente así mismo vamos a dimensionar este va a ser para un voltaje miren incluso aquí incluso aquí yo podría haber yo podría haber hecho otra descripción aquí yo podría haber hecho otro otro aquí hubiese puesto tensión hay que colocar en este tipo de tablas toda la información que le ayude al proyectista a trabajar entonces aquí yo también pude haber colocado el nivel de voltaje ¿no es cierto? aquí en este caso 240 volt en este caso 120 volt esta cometida como tal 240 volt ¿no es cierto? 240 volt 240 volt y la cometida como tal de 240 volt entonces miren esa información a mi me sirve para yo poder ubicarme ¿no es cierto? ¿qué más necesito mencionar? la protección para esta carga de aquí entonces vamos a decir que la protección para esa carga va a ser igual a un breaker número 20 por simple inspección voy a decir que voy a colocar un breaker de 25 amperios un polo conductor el mismo el siguiente caso lo mismo porque es la misma carga siguiente caso lo mismo porque es la misma carga bien ahora yo tengo ¿qué cosa aquí? el breaker ¿qué cosa? o la cometida general ¿no es cierto? que va a alimentar este tablero de distribución entonces para este tablero de distribución ¿qué conductor seleccionaría? entonces para eso tengo que determinar miren para esto necesito un conductor que me soporte una corriente de 74 amperes si voy a mi tabla digo que el conductor número 8 me soporta hasta 80 amperes entonces voy a decir que necesito aquí un conductor número 8 perdón 2 por 1 número 8 ¿no es cierto? más 1 por número 8 entonces miren aquí hay una una restricción ¿sí? a nivel internacional lo que se recomienda a nivel nacional también es que el mismo calibre del conductor que se instale en la fase debe ser instalado en el neutro tipo del conductor THHN ¿no es cierto? y ahora sí más 1 por un conductor número 12 de cobre THHN que es el conductor para la protección del sistema de puesta a tierra y más la tubería ¿sí? que yo determine de acuerdo a la tabla que es la correspondiente 2 pulgadas 3 pulgadas la que ustedes determine ahora para el siguiente caso vamos a ver que protección necesito aquí 83 ¿cuál dirán ustedes? la de 90 o la de 100 comercialmente la inmediata superior es la de 100 ¿sí? entonces aquí tengo que seleccionar una protección de 100 amperios 2 polos tipo de conductor déjenme revisar la tabla miren aquí el conductor número 6 me soporta hasta 105 un vez ¿sí? el conductor número 6 entonces yo lo que haría aquí es es colocar conductor número 6 conductor número 6 en el neutro ¿sí? la tierra bien la cocina de inducción vamos a ver que breaker un breaker de 20 amperios 2 polos ojo para seleccionar para seleccionar el para seleccionar el calibre del conductor siempre también habrá que considerar la caída de tensión si a lo mejor el calibre del conductor que seleccionamos cumple la condición que puede transportar la corriente pero no cumple la condición de caída de tensión lo que se debe hacer es seleccionar el conductor inmediato superior entonces miren una vez que yo tengo determinado aquí este punto me faltó aquí hacer la sumatoria de todos estos valores entonces el conductor a seleccionar para esta toma especial va a ser un conductor número 4 si una protección de 125 amperios dos polos y el conductor a seleccionar va a ser un número 100 amperios el conductor a seleccionar si puede ser igual un número 6 igual perdón hay un número 4 un número 4 entonces miren en este tipo de circuitos como podemos ver es un circuito 240 volt no hace falta el neutro en este tipo de instalaciones ustedes tienen que determinar los circuitos que necesitan el neutro los que necesitan el neutro porque si es un circuito que no necesita el neutro y ustedes ponen la recomendación que se debe cabler el neutro económicamente es un gasto innecesario entonces ¿cuál va a ser la protección? ¿sí? ¿cuál va a ser la protección total total de este circuito? aquí voy a tener instalado en la fase A y en la fase B ¿no es cierto? esta esta carga entonces aquí lo que puedo hacer es sumar estas dos cargas puedo determinar qué protección voy a utilizar ¿sí? entonces miren aquí yo tengo que determinar el tipo de protección ¿sí? y perdón perdón esto está mal la la protección para esto está mal esto es la la carga instalada por fase pero diversificada esta carga de aquí la vamos a calcular de acuerdo al siguiente análisis entonces miren hasta ahí yo tengo una carga total instalada que es la sumatoria de todas las potencias ¿sí? que demanda el sistema ¿sí? tengo una carga total instalada que es la sumatoria de todas de todas las potencias que demanda el sistema entonces miren para este caso para este caso yo voy a tener ¿qué cosa? miren una carga 240 una carga 120 una carga 240 una carga 240 perdón 120 120 240 240 240 por favor entonces la carga total instalada para este caso va a ser esta potencia entonces miren hasta aquí una pregunta porque la la tabla configurada está configurada de esta forma una pregunta hasta aquí estaría correcto sumar todas estas cargas y dividirlas para dos si yo tengo cargas monofásicas semifásicas estaría correcto eso miren aquí lo correcto sería hacer esto potencia instalada fase A potencia instalada fase B entonces la potencia instalada en la fase A va a ser esta dividida entre dos la potencia instalada en esta fase va a ser igual a este y aquí voy a tener una potencia total instalada tanto en la fase A como en la fase B si si esta va a ser mi potencia total no es cierto instalada tanto en la fase A como en la fase B similar caso similar caso en la parte de aquí abajo aquí tengo un error esto es la sumatoria esto si entonces miren potencia instalada no es cierto total ahora la otra potencia si me da caso esto dividido entre dos esto esto dividido entre dos y vamos a tener una sumatoria total una sumatoria total y esto va a ser igual a 24 entonces la sumatoria total de la potencia total instalada va a ser igual a esta de aquí más la potencia determinada anteriormente entonces miren mi potencia total instalada va a ser de 41 760 watts si entre cargas monofásicas y bifásicas ahora la carga diversificada de la fase A va a ser igual la que tenemos acá calculada si la carga diversificada de la fase B va a ser la que tenemos calculada recuerden que esta carga diversificada se debe al factor de demanda de cada circuito fase C no tenemos para este caso vamos a eliminar fase C luego carga total diversificada cierto va a ser la sumatoria de toda la carga o la potencia diversificada si este valor este valor carga total diversificada carga total diversificada ahora factor de coincidencia si como coinciden los circuitos en el tiempo si todos los circuitos van a funcionar de forma simultánea sería 1 si si todos los circuitos van a funcionar que se o a coincidir un 70% en este caso les he dejado 07 entonces la demanda total diversificada para este caso va a ser igual a cuando a la demanda o a la carga total diversificada por el factor de coincidencia si por el factor perdón aquí por el factor de coincidencia si por el factor de coincidencia entonces ahora el factor de potencia de la carga la empresa eléctrica garantiza que hasta su medidor si o hasta su punto de arranque le van a garantizar factor de potencia 0,92 entonces con esta demanda total diversificada que está en función del factor de coincidencia que se refiere a como los circuitos coinciden en el tiempo nosotros procedemos a determinar los KBA necesarios ¿no es cierto? de la instalación entonces en este caso decimos que mi instalación tiene o necesita 17,92 KBA ¿sí? para funcionar entonces ¿cuál es la capacidad de transformación inmediata superior? el transformador de 25 KBA los transformadores vienen normados de la siguiente forma o de la siguiente potencia monofásica 5, 7, 5, 10, 15, 25, 37, 5, 50, 75, 100 KBA en monofásica entonces miren aquí a través de determinar mi carga total instalada mi carga total diversificada mi demanda total diversificada que está en función del factor de coincidencia de los circuitos yo procedo en función al factor de demanda a determinar los KBAs necesarios y finalmente a determinar mi capacidad de transformación no sé si hasta allá hay alguna pregunta o estamos claros en el método de cálculo que se sigue para dimensionar la capacidad de transformación para abastecer a un conjunto de cargas a un determinado número de cargas dime déjame ver la carga total diversificada es la total de la fase es esta de aquí mira a ver déjame ah ya ya te entendí ya 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 si 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 tiene razón se sumó todo ya la carga por fase déjame ver era esta de acá si era esta de acá si es toda la razón ya es la suma de estos dos valores desde este más este ya ahí si no si bueno igual no 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 modificó mucho entonces miren ahí lo que necesitaría es un transformador de 25 kb pero para que planteé este ejemplo miren que pasa si yo por ejemplo a todos los circuitos les pongo factor de demanda 1 que va a pasar ahí déjenme déjenme analizar un asunto aquí que creo que no está sumándose la tabla bien está bien sumado porque aquí al poner factor 1 la carga total diversificada debería ser lo mismo que esta de acá perdón aquí 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 no tiene por qué dividirse entre dos déjenme hacer un arreglo aquí hay un error aquí hay un error ya pues miren esta es la carga total diversificada que tiene que ser menor a la carga que hay un error dividir entre dos dividir entre dos sí esta esta ya está sumándose todo que hay un error también aquí hay un error aquí hay un error sí esto aquí hay un error aquí hay un error aquí sería esto sería esta más esta más esta y más esta la de acá sería esta más esta correcto más esta y más esta déjenme ver si ahí se corrigió pero no no el total no aquí solo son los ah no aquí se está sumando nuevamente esta cuál es esta esta es la 15 K15 no sé esta aquí no ya esta aquí ya aquí esta es la L15 ya ahí sí entonces vamos a ver cuánto es lo que nos da mero sí esta es la potencia total instalada que habíamos dicho que es la sumatoria de toda esta potencia del tablero distribución 1 esta es la potencia del tablero distribución 2 sí la potencia instalada ahora la potencia diversificada va a ser la sumatoria ¿no es cierto? de todas las 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 potencias por por fase sí similar caso acá miren aquí aquí cometí un error bueno aquí para no haber cometido el error que detectaste Daniel era esto sí miren para eso es lo que se configura esto aquí yo tuve que haber hecho esto más esto ¿sí? aquí esto más esto que es la sumatoria de efectividad de todo y me da este valor pero bueno vamos a borrarlo así de ahora entonces total total diversificada fase A total diversificada fase B carga total diversificada factor de coincidencia ¿sí? va a ser por el la demanda total diversificada por factor de coincidencia 07 demanda total diversificada por factor de potencia 092 nos va a dar 24,46 el transformador que me soporta esta carga es 1,25 KV miren si es que en esta instalación no habría crecimiento ¿cierto? como tal que se yo en un futuro este centro deportivo no instala otra cancha y pone más luminarias el transformador óptimo para este sería el de 25 KV pero si el dueño local dice en un futuro yo voy a instalar que se yo otro calefón otra cancha ¿sí? ahí en cambio yo tendría que dejar capacidad disponible para esas cargas ¿a qué se refiere eso? a que aquí en cambio yo tendría que justificar en este en este cuadro de aquí decir cargas a proyectarse un año dos años entonces ahí a lo mejor ya no me serviría este me sería un transformador a lo mejor de 37,5 KV no sé si hasta ahí tienen alguna consulta o estamos claros miren entonces carga total instalada la sumatoria de todas las potencias ¿sí? del circuito la carga diversificada fase A fase B carga total diversificada factor de coincidencia demanda total diversificada ¿sí? entonces ustedes pueden ver que la potencia total instalada es esta la demanda diversificada es esta ¿sí? que es menor a la instalada y eso ¿por qué es menor? porque nos estamos diciendo que cada circuito no se lo va a estar utilizando al 100% ahora por un factor de coincidencia ¿sí? de cuán coincidencia son en el tiempo las cargas nosotros aún disminuimos más esta demanda total diversificada y de ahí sí a través de factor de potencia 0,92 determinamos los KVAs necesarios que necesita la instalación pero bien entonces en cambio miren qué pasa si yo diría que todos los circuitos van a ser factor de coincidencia 1 o sea todo este análisis de aquí estaría de más ¿no es cierto? o sea carga total instalada factor de coincidencia y miren la potencia como se me eleva ¿sí? miren la potencia como se eleva en cambio vamos a analizar el siguiente caso ¿qué pasa si yo digo que ¿qué pasa si yo digo que mi factor de coincidencia entre circuitos no va a ser 0,7 va a ser 0,5 miren la demanda baja ahora ¿qué pasa si yo que va a ser 0,9 miren ¿a dónde se eleva la demanda diversificada? ¿ahora qué pasa si yo que va a ser un 34,95 ¿sí? entonces miren estos factores se debe tener mucho cuidado y criterio al momento de seleccionar ¿sí? porque miren aquí con un factor de 0,7 mi transformador que soportaría estas cargas sería el de 25 KV entonces este factor como tal se debe tener un poco de cuidado al momento de seleccionar este factor de aquí también se debe tener un poco de cuidado al momento de seleccionar porque si ustedes seleccionan factores muy elevados esto se va a ver reflejado en que van a seleccionar capacidades de transformación demasiado elevadas ¿y eso qué representa ya en un proyecto? gastos adicionales innecesarios por capacidades sobredimensionadas que a la final estarían subutilizadas entonces yo ¿qué les había dicho al inicio de la conferencia? la acometida ¿sí? la acometida que yo voy a necesitar para alimentar al tablero 1 ¿no es cierto? y tablero 2 ¿o a qué me refiero? ¿a qué me refiero con eso? déjenme habilitar la pantalla ¿a qué me refiero con eso? miren ¿qué pasa aquí? yo tengo mi transformador mi metro contador mi protección y de aquí yo voy a tener mi tablero mi tablero de distribución 1 para el cual dimensioné para el cual dimensioné ¿no es cierto? para el cual dimensioné una protección mi tablero de distribución 1 mi tablero de distribución 2 para el cual dimensioné una protección una protección y una protección general ¿sí? conductor conductor entonces miren este breaker como tal este breaker ¿sí? como tal yo lo tengo que dimensionar ¿para qué corriente? para la corriente total que puede dar el transformador por el secundario ¿sí? no lo dimensiono para los 24,46 o a lo mejor si aquí tuviera 20 KVA no lo selecciono para esto si no lo selecciono para la corriente máxima que puede soportar el transformador ¿por qué? porque en un determinado momento a lo mejor se puede llegar a utilizar toda la capacidad del transformador entonces si yo selecciono a lo mejor por una irme por un proyecto más económico un transformador solo para la potencia que yo estoy necesitando ¿qué puede pasar? que en un futuro cuando crezca la instalación ese conductor ya no sirva esa protección ya no sirva entonces aquí hay que tener la condición ¿no es cierto? que tanto la protección como el conductor debe ser dimensionado para este tipo de corriente que va a transformar entonces si nosotros vemos 25.000 vatios ¿no es cierto? para 240 ¿qué transformador? ¿qué conductor me perdón ¿qué corriente me sale? 104.16 o 105 amperes entonces para eso yo selecciono ¿no es cierto? mi protección para eso yo selecciono mi protección ¿sí? que en este caso para 105 amperes yo digo que voy a necesitar un conductor número 4 ¿sí? conductor número 4 va a ser el que va a alimentar esa esa perdón que va a ser el conductor que va a ser entre el transformador y medidor que va a ser la cometida principal medidor breaker y que protección ¿no es cierto? la protección inmediata superior para 104 amperios me parece que el breaker inmediato superior es 125 no habría que ver en la tabla entonces miren de esa forma es como se proyecta la capacidad del transformador a abastecer ya sea una industria una vivienda un centro de edificio un edificio de comercios un edificio para fines gubernamentales ¿sí? a través de que de hacer un análisis del tipo de carga que va a existir en este edificio en cada circuito del factor de demanda de cada circuito ¿sí? a través de determinar la potencia diversificada seleccionar la protección seleccionar el conductor entonces a través de esos elementos es lo que yo procedo a determinar mi carga total instalada mi carga total diversificada mi demanda total diversificada mis KBAs necesarios y finalmente mi KBAs del transformador no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta o está claro cómo vamos a trabajar cuando necesitemos determinar la capacidad de un transformador para un determinado emplazamiento Ingeniero una pregunta ¿te lo hiciste alguna regla o alguna norma para elegir el factor de coincidencia correcto? no, no, no por eso les digo es el factor de coincidencia no será el proyectista por lo regular los factores de coincidencia vienen determinados en tablas pero con el tiempo ya con la experiencia del proyectista decide qué factor de coincidencia utiliza entonces mira si utiliza un factor de coincidencia muy bajo ¿qué puede pasar? la capacidad del transformador va a ser errónea no va a ser suficiente para las cargas que tengan ustedes instaladas ahora si selecciona un factor de capacidad demasiado perdón de coincidencia demasiado elevado ¿qué van a hacer? a sobredimensionar el transformador entonces estos factores como tal vienen en tablas pero por lo regular los seleccionan en función a la experiencia que ustedes vayan adquiriendo en este tipo de proyectos que en definitiva para eso esta asignatura para ustedes al finalizar tengan criterio al momento de diseñar este tipo de proyectos ingeniero gracias no sé si hay alguna otra pregunta bien para 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 el factor de coincidencia nos decimos para las tablas para luego poco a poco ya tiene esa experiencia el factor de coincidencia como tal lo establece en tablas tablas de libros tablas de normas si no de de tesis y eso no o sea son ya tablas que dicen por ejemplo el factor de coincidencia en un circuito de iluminación de carácter residencial será de 0,20 o sea son ya valores establecidos de acuerdo a estudios que se han realizado ya sea de normas o de o de o de libros si no 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 se lo puede dimensionar al azar si siempre se tiene que tener un criterio para cada tipo de de instalación pero como les digo el factor de coincidencia ustedes tienen que determinar qué rango le pueden dar entonces miren por ejemplo en una industria una industria donde va a estar operando las 24 horas determinada maquinaria qué factor de coincidencia ustedes determinarían bueno uno no cierto en un en un en un este en un en un circuito de un complejo deportivo donde por decirles van a tener diez canchas diez canchas diez canchas con iluminación qué factor de coincidencia van a seleccionar uno porque en un determinado todos los circuitos se van a utilizar ¿sí? entonces a eso se refiere el factor de coincidencia o sea a medir el grado con el que coinciden los circuitos en el tiempo ¿qué otro tipo por ejemplo de 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 proyectos a lo mejor se puede considerar un factor de coincidencia más bajo por decirles a nivel de un conjunto de viviendas ¿sí? el factor de coincidencia a lo mejor es más bajo ¿sí? pero todo eso está en dependencia de cómo ustedes vayan aprendiendo a seleccionar este tipo de factor no sé si tienen alguna otra pregunta bien creo que no hay más preguntas entonces no sé de la tarea o de las tareas que tienen pendientes si tienen alguna consulta que hacer o o algún comentario este es el momento para aclarar a esta situación creo que no hay ningún ninguna consulta ni ninguna pregunta entonces señores por el día de hoy eso sería todo con relación a instalaciones eléctricas a los elementos y a los criterios que se debe considerar al momento de dimensionar un transformador en las siguientes clases seguiremos abordando otros elementos como tipos de protecciones ya cómo se desarrollan este tipo de proyectos para otro tipo de escenarios por ejemplo ya para un escenario netamente industrial para que ustedes puedan evidenciar realmente cómo se calcula entonces por el día de hoy sería todo referente a esta clase sobre dimensionamiento de centros de transformación y equipos para un tipo de instalación que tengan una buena tarde nos vemos el día de mañana también bueno gracias si que igual Gracias.